... Y recién hablabas de las influencias como la de Lito. Me quedé en el otro diálogo que tuvimos tan lindo con Bernina con respecto a Norman Briske. ¿Cuántos años estuviste con Norman? Mirá, yo con Norman estudié un año y medio y después me fui a estudiar con Raúl Serrano cuatro años. La verdad que Norman lo que me dio es a poder valorar la intuición para moverse dentro de lo que es esta profesión. Y un par de años después, cuando ya estaba trabajando, pensaba qué importante todo lo que me había enseñado Norman con respecto a eso, porque vos lo sabés, la televisión tiene otros tiempos que el teatro, otros tiempos que el cine, y tiene un ritmo muy, muy, muy acelerado la televisión para trabajar también. Si a veces los actores se quejan de tan acelerado, si venís muchos años del teatro... Sí, pero ¿sabés qué? Norman me enseñó a moverme ahí. Ahí es donde tenés que apelar a la intuición, a la inteligencia. ¿Hay mucho de improvisación? No, no te creas, depende de lo que se plantee en el trabajo, tanto en el teatro como en el cine como en la televisión, si uno se plantea con el director, improvisar, uno puede improvisar, y si no, no. Lo bueno que me pasó con Norman es que yo lo veía como casi un padre, temeroso. Y mucho tiempo después trabajé con Norman, trabajé en tiempo final de Borenstein, en Telefe, y Rodrigo de la Serna, y todavía lo seguía, cuando trabajé con él, todavía lo seguía viendo así. Le tenía mucho respeto y un poco de miedo también, ¿no? Por decir, estaré trabajando bien, le gustará, no le gustará, lo seguía viendo así, no lo podía ver como un compañero. Por eso te preguntaba, porque la mayoría dicen que es el mejor, por lo menos el mejor como maestro. Sí, no, no sé si hay muchos buenos maestros. Por suerte en la Argentina tenemos muy buenos actores y muy buenos maestros, pero muchos, muy buenos. Hay una cantidad de actores buenos acá en este país que la verdad es admirable. Y con Norman lo que me pasó es que trabajamos el año pasado con Marina Glesser también en los sónicos. ¿Cómo fue esa experiencia? Y ahí fue que me tocó ser representante de la banda de los sónicos, de Hugo Arana, de los sónicos hoy. Hugo Arana, Norman Briskin, Mario Larcón, Federico Lupi y Roberto Carnaghi. Y tuve que grabar mucho con ellos. Y me reconcilié con mi maestro, con mi primer maestro. Y ahí le perdí el miedo, le perdí, fue increíble. Fue como reconciliarse con el maestro y decir, bien, ahora lo puedo ver como a un compañero. Pero le perdí este miedo me parece porque también ganaste experiencia. Puede ser, puede ser. En años. Pero me reconcilié con él dentro mío, o sea que fue fantástico. No le tuviste más miedo, a eso le llamaba. Para eso es para lo primordial que puedo decir que me sirvió hacer los sónicos. ¿Tenés otras inseguridades? Esa ya la subsanaste. ¿Tenés otras? ¿Inseguridades? ¿Vos cuántas tenés? Yo un montón. Bueno, yo también. A la gente le importa mis inseguridades. Es parte de esto, del ser humano, ¿no? Tener inseguridades y ir avanzando igual con todo eso. Tratando de resolverlo, me parece. De eso se trata, de avanzar. En cualquier dirección. En una entrevista decías que tenés como pensamientos medios darkies. Así, darkies. Eso fue en otra época. Puede ser, me puedo reconocer en eso. No lo sé, no sé dónde fue, pero probablemente sea así, porque, bueno. No lo explicaste, por eso digo que es darkies. Muchos bellas artes, viste. Pero, ¿de qué? ¿De oscurantismo? ¿Qué es darkies? No, darkies. Me pinta las uñas de negro. ¿De qué? Sí, emo. De emo. Hoy sería emo, no sería darkies. Es verdad. Inevitablemente uno tiene pensamientos profundos, momentos de su vida. Yo me considero una persona sensible que por momentos ahonda más, en lugares más profundos de uno, ¿no? Pero en este momento estoy feliz. Lo que no quita que me pueda poner emo en dos segundos. ¿Qué significa ser feliz? Sin ahondar demasiado en tus detalles privados. En este momento de la vida, ¿no? Con el trabajo, con la pareja, con el momento del presente. Pero la vida es así. Hoy puede ser así y mañana puede ser de otra manera, automáticamente. Y eso, y es ir avanzando y jugando a eso. De eso se trata, me parece. Sí, me permito diferir un poquitito de lo que vos decís. Para mí uno no... Hay momentos de felicidad o uno está en camino a ser feliz. Y lo bueno es ese camino. Para mí, es mi pensamiento. Es algo como muy personal también. Para mí es transitar. No se puede evitar. Uno vino acá y lo que le queda es transitar. Raúl Serrano siempre decía, la vida dura 70 años más o menos, 80, es corta. Entonces, ¿qué es mejor? Transitar esos 80, 100 años, pongámosle, y irse o tratar de trabajar para el bronce y que a uno lo recuerden por algo que uno pudo haber dado o que uno pudo haber hecho. Y es mejor trabajar para el bronce. Está bueno. Hay que ver si se consigue, pero por lo menos tenés el objetivo de trabajar para algo. Yo siempre digo, ser ambicioso en el buen sentido. Sí, claro. Para con uno mismo, ¿no? De tratar de mejorar, de crecer. Exactamente eso. Y con todo lo bueno y lo malo, ¿no? Pues obvio, la bien. De eso se trata. De eso se trata. Y también en esa entrevista donde decías de los pensamientos de Arqui hablabas de... No sé de qué me estás hablando. No sé de para dónde voy a ir. De que era una deuda en su momento el cine. Que creo que la saldaste. Sí, la saldé, pero la verdad es que he trabajado poco en cine. He hecho dos películas y... Es una deuda. Sigue siendo una deuda pendiente. Sigue siendo. Sí. Si lo que suplanta esa deuda es el teatro, déjenme con el teatro y soy feliz. Pero igual lo vas a hacer. ¿Vos creés que lo vas a hacer? Yo creo que lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a hacer. En su momento. Todo llega en el momento, no sé, en que tiene que llegar. Totalmente. Totalmente. En eso coincido plenamente. ¿Qué te gustaría hacer? Porque ya trabajaste... Todos los que me mencionaste en estos últimos 10 minutos son para chapó a todos. Con ese gorro, chapó así. Me tengo miedo, entre comillas, como decir, ese temor del respeto a todos los que mencionaste. O sea que, no sé, si te tengo que preguntar qué te gustaría hacer en cine. ¿Con quiénes? Ya estuviste con todos. No, mirá, yo tuve una vida, por suerte, desde muy chico. Mi casa ha sido un corredero de actores, cantantes, escritores, artistas plásticos. Monja. No, pero lo bueno de esto de mi vieja es que también me llevaban a las giras, ¿no? Y para mí es un mundo que era bastante conocido. Poder trabajar con esa gente con la que yo me crié o vi, tiene una carga, ¿no? Seguramente me quede alguno para trabajar de esos con los que pasaba. ¿Con mamá? Pero para mí, con mi mamá trabajé. ¿En dónde? En verano era mi suegra. Ah, bueno, yo ya te dije, soy de otra generación, perdón. En verano era mi suegra. Sí, me gustaría volver a trabajar con mi mamá. Y también con algunos otros que hay, pero se va dando. Para mí tiene una carga muy especial el ingrediente, esto que te hablaba de la tradición, que para mí el teatro era una tradición también. Esta cuestión familiar que tiene nuestro trabajo, ¿no? Y el hecho de no verse y volver a encontrarse a los cinco años y volver a trabajar y que todo esté... Pero como hace cinco años, ¿no? Se genera eso. Sí. Uno está culo y calzón así trabajando, después no te ves por cinco años porque siguen los laburos y cada uno. Y después te volvés a ver y todo sigue igual, ¿no? Y es como una familia a veces. Sí, sí, recién decía, él es mi hermano. Y sí, a lo mejor probablemente dentro de cuatro años se vuelvan a ver. Y sí. Como decís vos. Pero eso queda. Vos pensá que Germán, el marido de Marina, trabajaba cuando tenía 22 años en una obra que trabajaba mi mamá, la Piaf. Y yo tenía ocho años. Y el otro día vino el hijo de Marina a la obra. Y yo sentí la obligación de hacer lo que hacía su papá conmigo, ¿no? Que era, me agarraba de la mano, me llevaba al escenario, me decía espiá y fíjate cuánta gente viene por el agujerito del telón. Y yo espiaba, me daban una tarea que era increíble. Hasta momentos antes de que salgan a escena. Y el otro día con Francisco sentí la obligación de hacer lo mismo. Lo llevé al escenario, se lo llevé al hígado. Y es un mundo que es muy mágico para esa edad, ¿no? Porque entrar en un escenario que está todo apagado, que escuchás a la gente que está entrando. Y tener siete años y estar ahí con todo eso, ¿no? Se le veían los ojitos, estaba así y decía, qué bueno pensar que a uno también le pasó lo mismo. Qué bueno que le esté pasando a él ahora. ¿Sos papá? No, pero vivo en pareja con una mujer que tiene dos hijos. ¿Los llevaste así de la mano de la misma manera? ¿Tienes experiencia? No los tuve. Ahí en el escenario. Los tuve, justo se abrió el telón y ya estaban sentados ahí y yo no sabía. Bueno, pero si le tenés cariño te debe haber pasado ese escozor que decís vos. ¿Querés ser papá? ¿Es otra deuda? ¿O no lo ves como deuda? No por ahora. No por ahora. No es una deuda. Alejo, te agradezco muchísimo que te hayas abierto de esta manera con nosotros. Y me quedo con ese circo que me parece realmente tan mágico y que lo acabás de diseñar, de desbozar con tus palabras en esta cuestión de Germán con tu mamá y vos con el hijo de Germán y con esta cuestión familiar y de generaciones que tiene mucho de circo. Como pasarla a posta. Totalmente, que tiene mucho de circo también. La magia, ¿no? Circo en él. No circo algo que está tan más tardeada. No, no, con toda la responsabilidad que le cabe. La cultura circense, exactamente. Exactamente. Gracias. Eso. Muchas gracias por invitarme. Y éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.